...de presentarles a Laura González, ella es directora del Departamento de Informática Educativa de las Facultades de Ingeniería y también vamos a tener a Tatiana Gómez, ella es directora del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas quienes nos van a presentar los resultados de un sondeo que se ha realizado sobre la educación superior, a quienes les doy también la bienvenida. Bueno, gracias Cristian. El humanismo digital nos ha retado a las disciplinas y al trabajo interdisciplinar. Desde hace unos años hemos venido consolidando un equipo de trabajo donde la informática y las ciencias sociales hemos dialogado con el fin de ser pertinentes a los desafíos de esta era. En el foro pasado realizamos el lanzamiento del Observatorio de Humanismo Digital que hoy ya ha consolidado estudios e investigaciones como un centro académico de análisis, producción, compilación y divulgación de contenidos que aporten a la reflexión crítica sobre humanismo digital. Este como un tema de frontera en lo humano, lo social, lo político y el conocimiento. A partir de este Observatorio de Humanismo Digital hemos tenido siete temas. Educación, transformación digital, salud mental, mercado laboral, calidad de vida, participación ciudadana, felicidad y por último inteligencia artificial y automatización. En esta oportunidad y como respuesta a la coyuntura de la pandemia global, nos hemos enfocado en la dinámica de los procesos educativos en educación superior. Bueno, muy buenos días para todos. Como dice Tatiana, hemos venido trabajando desde el año 2019 en hacer un estudio minucioso del uso y la apropiación de las competencias digitales. En esa oportunidad creamos un instrumento diagnóstico que midiera el nivel de percepción que tenían los docentes frente al uso de las herramientas digitales y tecnológicas dentro y fuera del aula. Ese instrumento en su momento fue validado por expertos y los resultados fueron analizados y organizados en tres niveles de experticia. Un nivel explorador que equivale a un nivel básico, un nivel integrador que es un nivel intermedio y un nivel experto que es el nivel innovador. Parte del análisis que se realizó en ese momento nos muestra que el 70% de nuestros docentes se encontraba en un nivel integrador. Un 20% en un nivel explorador y tan solo un 10% en un nivel innovador o experto. En ese momento se concluyó que los docentes se sentían seguros y confiados en su nivel de competencia digital. Es decir, conocían y aplicaban estrategias didácticas activas digitales como apoyo a sus clases presenciales y virtuales. Para el año 2020 y 2021 nos enfrentamos a una crisis que nos hace ir sí o sí a las herramientas digitales y tecnológicas, recurrir de ellas. Y en ese momento nos preguntamos si realmente somos competentes digitalmente. Adicional a nuestras capacidades en ese momento y destrezas, también entra a jugar nuestra empatía como seres humanos y mediadores de ese proceso, en ese proceso formativo. En este año realizamos una encuesta dirigida no solamente a docentes, sino a estudiantes, docentes y administrativas, para que nos proporcionara información sobre el nivel de percepción que tuvieron los estudiantes frente a la pandemia y su relacionamiento con estrategias y herramientas digitales. Vamos a ver un resumen de esos principales resultados. Generadas gracias a los medios digitales y nuestro constante movimiento por una superautopista de la información. Esto trae un sinfín de oportunidades de aprendizaje, comunicación y desarrollos cognitivos. Sin embargo, también devela inequidades y falencias. Es por esto que actualmente se habla de la brecha digital como la nueva desigualdad del siglo XXI. A nivel nacional, se identifica que para el 2020, cerca de un 80% de los colombianos se percibían como que habían ingresado a la era digital. No obstante, solo un 6% de la población se encuentra en un nivel avanzado de competencias para esta era. El 47% de los colombianos, casi la mitad de la población, se limita a hacer un uso muy básico de esta forma de conectividad. Esta situación se da en un contexto de pandemia, en el que en 2020, la pobreza monetaria aumentó 6,8 puntos porcentuales en relación con el año anterior, llegando al 42,5% de los colombianos. Además, un 30% está en riesgo de caer en la pobreza. Teniendo en cuenta esta realidad, para entrar y ser competente en el mundo de la era digital, no solo se requiere tener los medios, sino también contar con las habilidades para la apropiación de las herramientas y tecnologías informáticas. Desde el Observatorio de Humanismo Digital de Área Andina, investigamos sobre la situación de acceso tecnológico de la comunidad de educación superior en el país. En el sondeo realizado este año, a más de 1,200 docentes, estudiantes, administrativos universitarios del país, se pudo evidenciar los aspectos más significativos de las brechas sociales y tecnológicas en educación superior. En cuanto a las competencias digitales, el 82% de la población encuestada, considera que su nivel de dominio se clasifica como eficiente y muy eficiente, evidenciando la percepción de una alta apropiación del mundo digital, lo que contrasta con su nivel bajo de conocimiento de herramientas digitales para el entorno educativo. También se analizó el nivel de acceso a ocho de los principales recursos para el aprendizaje enseñanza digital, con los cuales contaban los encuestados, identificando que en promedio un 79% cuenta con acceso suficiente a Internet. El 75% de los encuestados manifestó contar con computador, celular u otro dispositivo, mostrando que existe una brecha de acceso aún en el nivel universitario. Un 35% en promedio informó tener como obstáculo principal para sus proyectos de aprendizaje, conexión estable, libros o materiales digitales y disponibilidad de horarios. De las condiciones desfavorables que reconocen los encuestados, un 43,3% considera que la educación remota no sustituye a la presencial. No obstante, en las condiciones favorables, un 91% señalan que la familia ha sido un apoyo importante durante su proceso educativo en la pandemia. Y un 94% reconocen que los docentes se adaptaron eficazmente a esta nueva realidad. Para la población encuestada, las tres capacidades que más se desarrollaron por el uso de las tecnologías con fines educativos durante la pandemia están asociados a 1. Navegación en Internet y uso de nuevas apps y softwares. 2. El aprendizaje autónomo. Y 3. La creatividad para el uso de múltiples recursos. Y las tres que menos se desarrollaron según la percepción de los encuestados fueron 1. Almacenamiento de datos en la nube. 2. Producción de información. Y 3. Nuevas formas de comunicación. 3. Educación bimodal. 4. Modelos virtuales. 5. Creatividad. 5. Tecnología. 6. Nuevos aprendizajes. 6. Transformación. 7. Rutas personalizadas. 7. Digitalidad. 7. Aprendizaje a lo largo de la vida. 7. Son las características que reconocen las personas encuestadas. Y para ti, ¿cuál será el futuro de los modelos educativos en el ámbito universitario? Si deseas conocer el resultado completo de este estudio y las nuevas investigaciones, visita nuestra página web www.areandina.edu.co. Somos Areandina. Los resultados nos muestran que como instituciones de educación superior debemos seguir trabajando en el fortalecimiento de las herramientas digitales. El trabajo que en Areandina se viene adelantando a través de un programa de formación digital el cual se encuentra en construcción, pero también se debe reconocer que se hizo un gran trabajo y eso se notó en la agilidad que tuvimos para pasar de un día a otro a nuestro trabajo remoto. El informe completo de este estudio sobre las brechas digitales y todas nuestras investigaciones pueden encontrarla en nuestra página web. Paralelo a esto, hemos venido trabajando en la construcción del índice de humanismo digital, un espacio de construcción colectiva identificando los factores y variables que nos permiten acercarnos a un índice que nos muestra la experiencia a nivel nacional de los aspectos culturales y educativos de las transformaciones digitales en cada una de nuestras regiones y municipios de Colombia. Finalmente, fruto de nuestro trabajo interdisciplinar, podemos contar hoy con nuestro programa de pregrado en Sociología, como único en Latinoamérica con enfoque en analítica social de grandes datos, un programa de vanguardia que responde a la evolución de las profesiones del siglo XXI. Los invitamos a conocerlo, compartirlo y estudiarlo. Gracias.